Amigos, el día de hoy vamos a grabar un versus. Estoy aquí con Bebecita. Hola, Bebecita. Hola, Bebecita. Decidimos jugar un versus uno contra uno en The Ad Center. Es una campaña corta. Y... Y bueno, espero que les guste el video. De nada, de nada, de nada. Ahora, empezamos la partida ya. ¿Sale lista? Dale. Ok. Ahí está. ¿Te vas a querer perder? ¿Quieres apestar? Apuesta, si quieres. No sé. Tú dime. Unos chetos. Unos chetos. No, otra cosa. ¿Qué chetos? Ni que nada. Unos chetos morados. No, mira. Quiero una paleta... Yo unas cinco Tootsie Pop. Si yo gano. Si tú ganas, ¿qué? Dale, dale. Un tucheto. Si yo gano... Mis chetos, Lenin Pop. Si tú ganas, ¿qué? Rápido, antes de que empecemos. Mis chetos. Ah, bueno. Va. Chetos contra Tootsie Pop. Te iba a decir que aquí si te matan... Ya no avanzan los bots. Como si se hubiera terminado. Exactamente. O sea, al que le tienes que hacer focus es a mí. Ay, pues sí. Ay, pues sí. O sea, obviamente si te hago una instant kill ya... Ya fue. ¿Sale? Ok. Ok. Y no entran los infectados especiales. Y no entran... ¡No manches! ¿Dónde estás? ¿Tú qué eres? No, pues ya estoy muerto. Me mataste. Yo empecé como... ¿Eres el smoker? Ajá. No viste, ¿eh? Luego, luego hacerte focus. ¿Cuándo no? ¿A poco vas a hacer atajo? No. Ya no me has venido por esto. Nada. Te tienes que poner pilas, ¿eh? Porque si no vas a... Vas a perder las... Las paletitas. Ya me mataste, groserita. Oye, si vas un poquito tocada, ¿eh? No vayas a grabar mis instant kill, por favor. No. No, eso no. Esas no las grabé. ¡No! No. Colgadita, colgadita. No. ¡No! Es que ve hasta dónde están. ¿Qué hacen ahí? Es que los bots es el problema. De que... No manches, a mí no me lo vieron. Yo no soy ese, ¿eh? No. Gracias a Dios. Nada, es que así no... ¿Cómo se llama? No, me sé, me sé. Ah, ah. No. Siento que vas muy lenta, ¿eh? ¿Por qué? Viste, me puse de... Me puse de pechito. No. Me puse de pechito, por favor. Levantame. No te van a levantar, se van a ser. ¿Y te caíste? Ay, Dios mío. Es que... Si me sale un cherry, si me sale un cherry, ya la hice, ¿eh? Porque me están regalando la instant kill. Me la están regalando, me la están regalando. Ay, ayúden. ¿Dos smokers? ¿Qué robo? ¿Qué robo? Coach, la neta, está bien sonso, ¿eh? Me estás viendo nada. Ya me mataron. Ya, hasta ahí llegaste. Hasta la próxima. No sé por qué no te agarró, ¿eh? Te debería de haber agarrado. Ya me estaba muriendo. No, perdón. Sí, te tuve que haber lanzado. Ah, no. No, no. Es que eres Nick, ¿eh? Se me olvida. A ver si puedes hacerlo mejor. Mejor. Yo creo que ya te conozco. Creo que igual inicias con smoker, ¿no? Debes de iniciar con los mismos que ya. ¿No me digas que eres hunter? Ajá. Olis. Bueno, ahorita no tienes. No creo que... Ah, la bestia. Oye, ese ataque, ¿qué onda? Voy a hacer atajo para hacer más puntos. Sí. A menos de que me la haga rápido. Vale. Pero no, no. Mejor no, porque los bots son medios... Medios bobos. ¿En serio fallaste ese smoker? Sí. ¿Por qué? Es que tenías que haber ido un poquito más rápido. Ahí estaba el secreto. ¿Me puedes hacer todavía en tranquil? Porque te la estoy dejando bien fácil. Bien fácil, bien fácil. Ay, sí, bien fácil. ¿Eres hunter? Sí. No. ¿Te mata el bot? Me mata a God. Ya no quiero jugar. Aborto misión. Híjole, es que tengo algo que hacer. Tiene sus compromisos. Como siempre. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Y ahí está. ¿En serio te la van a dar a ti? Vámonos. A ratón de a ese tan. Vámonos, vámonos. ¿A poco te van a matar? No, no te veo bien aquí. ¿Te van a matar? ¿En serio? Ay, ese boomer, ¿qué onda, eh? Nah, nah, nah. Eres bien tramposita, eh. ¿Quién yo? Ya solamente queda coach, pero... Es que hay muchos zombies. Como me vomitaron. No, no. No. Te hubiera bailado, pero no. Estaba en un lugar muy encerrado. Bueno, así hice más puntos. Hice más puntos. Luego te voy a... Luego, luego. Sí, ajá, sí. Luego, luego, luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.